¿Están preparados para las fiestas de fin de año? En Super Sur ya estamos listos. Tu familia merece lo mejor. Por eso te ofrecemos para el hogar. Los productos indispensables de las marcas y líneas reconocidas a nivel mundial. ¡Atención instituciones y empresas! Ya están a la oferta los canastones más variados desde los económicos hasta los ejecutivos. O si prefiere, usted puede armar el canastón navideño a su gusto. Con los vales de consumo que le ofrece Super Sur. Calle Millares, esquina periodista. En Navidad, Super Sur te simplifica la vida.